Arroz y Ganado Estoy preocupado, mi mujer me abandonó Yo estaba creído que su amor era sincero Me dijo llorando que ya no le servía yo Que ya estaba joven y que yo estaba muy viejo ¿Cuánto no daría cariñito pa' volver a ser jovencito? Ojalá Para ser el mismo Anderiego y así conquistarte de nuevo Pero es imposible que a los años no me dejan Por mucho que quiera no se compren mis anhelos Puedo hacer que Dios me mande una compañera Para que me cure esta soledad que tengo Solito está el pobre viejo, sufriendo está el pobre viejo Herido está el pobre viejo, sufriendo está el pobre viejo Oye, Massimiliano, mi hermano Cucho, Cervis Hernández No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando uno está viejo Las mujeres lo desprecian Y si no hay dinero Se complican malas cosas Yo fui un hombre alegre Y hoy me embarga la tristeza Tengo que ser fuerte Pa' enfrentarme a esta derrota Y como ya no tengo plaza Ya no me quieren las muchachas Y cuando Esa mujer que tenía yo Antes de partirme a Rino Tengo unos pesitos Y es pa' comprar lotería Que quita que Dios Me mande el premio mayor Si el sueño se cumple Yo me salgo con la mía O de pronto quede En la misma situación Solito está el pobre viejo Llorando está el pobre viejo Herido está el pobre viejo Sufriendo está el pobre viejo Oye, Quique En la corriente En la corriente ¡Oh, marroncha! Allá encima nada ¡Rino! 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 Gracias por ver el video.